El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, ha visitado esta mañana las instalaciones de la Universidad Popular en la calle San Pablo, donde ha aprovechado para destacar el gran trabajo a nivel cultural y formativo que hace esta institución. Lacalle ha recordado el convenio suscrito entre ambas instituciones donde el Ayuntamiento de Burgos cedería el espacio del antiguo colegio San Pablo a la Universidad Popular para su explotación durante 10 años, prorrogables a otros 10. Por su parte, la directora de la UNIPEC, Maribel Bringas, ha aprovechado la visita del primer edil para comentarle la posibilidad de ampliar esa cesión al edificio anexo perteneciente a una antigua comisaría de barrio en la calle Progreso para la utilización de las duchas por parte de los usuarios de la Universidad Popular. Cesión que finalmente no se va a poder hacer, ya que, según ha podido saber Canal 54, el alcalde le habría comentado a la directora de la UNIPEC que actualmente las antiguas dependencias de la policía local aún están siendo utilizadas por el cuerpo municipal.